¿Y sabe por qué no responde? Porque usted conoce perfectamente como técnica superior del Estado que esos datos no son ciertos, pero sigan alimentando la bola. El 30 de junio en nuestro país hemos reconocido y pagado, usted es funcionaria superior del Estado, 5.129.620 prestaciones públicas, de las cuales 2.840.735, señora Heredia, por si tiene interés, son prestaciones COVID. De esas personas en ERTE se han incorporado ya su actividad laboral, lo que demuestra que el sistema funciona a 1.700.000. Y por esa razón, este mes de junio hemos pagado una nómina de 4.115 millones de euros, 1.392 millones menos. Seguro que se alegra de este dato. Mire, señora Heredia, le voy a contar la verdad de los hechos. Es que los únicos ERTE que no se han pagado en nuestro país, ¿sabe cuáles son? Los del Partido Popular del 2012, los del Partido Popular del 2013, los del Partido Popular y del 2014. ¿Y sabe por qué, señora Heredia? ¿Y sabe por qué, señora Heredia? Sencillamente porque no existieron. Y por no pagarse, si por su partido fuera, tampoco se pagarían los del 2020. ¿Y sabe por qué? Porque han votado en contra, sistemáticamente, de las políticas de este Gobierno. Han votado en contra de las políticas de este Gobierno. Salvo, salvo el último Real Decreto Ley, el primer acuerdo social por el empleo, que se han visto abocados, obviamente, porque había dos grandes acuerdos sociales por este Gobierno. Por esa razón, pero mire, los restantes decretos, si por usted fuera su partido, los españoles y las españolas no cobrarían nada, porque sencillamente no los han apoyado. Gracias.